Yeah, 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 tíbalo. Hacemos un tiempo y quítelo, loco loco, loco loco. No sé de mí la boca, no sé de mí la boca, no sé de mí. Víjalo, 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 víjalo. Víjalo, víjalo. CJ Quic. C, 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 C B, C. Víjalo, sí. Super hot, fuñando cheese. Víjalo, no me lo sé, víjalo. El popo, la cancha, lo quiero, papi. Super hot, el rock. Ryo más quick, eh, eh. Ryo más quick. Sí, rey, eh, rey. Rayo McQueen, 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 Rayo McQueen. Rúdolo, super pop, Rayo McQueen, no tengo en tojo en ma tic, que va a pasar si de week, que está fumando a mi week. I don't care, me da igual, mi palma ni me, lo quiero, lo toco, lo rojo, dime, quiero lo que. En el judi, rolling biggie con la balda, me siento mágico, combo y guapa. Cuatro veinte todo el rato con la gacha, tres catorce aquí tu gente no nos engaña. Vamos allá, en el cien y mi double cap, no tengo nada más, no tengo money, one more time, yeah. Que lo guapo los normies, we don't fuck, en tu fiesta faded out, Rayo McQueen, dítelo ya. Valsos gestones, yo soy los moochies, cuando sueno dicen sube en la beauty bitch. Me sale guapo pero me sale muy fácil bitch. Nadie invita pero le entramos de gratis, yeah. Rayo McQueen, get down, Rayo McQueen, get down, Rayo McQueen, get down, Rayo McQueen. Jay Book, see ya week, see ya week, see me, help the z, ey, ey. Super hot fumando cheeks, ey, ey, ey. Pomo la cocha lo quiero mami Eh, eh, superfuck Rayo McQueen Ey, ey, Rayo McQueen 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 Rayo McQueen